Lloro porque te quiero Lloro porque así me consuelo De que ya no estés junto a mi Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Hasta me podría morir Por eso lloro Porque necesito estar vivo Por si decidieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro porque si me salgo Me moriré atormentado Por esta desilusión Lloro y lloro Como si llorar me sirviera Para que regreses a mi Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Por la distancia entre los dos Lloro y lloro 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 Porque te quiero Lloro 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 Porque te extraño Lloro Lloro Porque te extraño Lloro Lloro Porque te extraño Lloro Porque te extraño Lloro Lloro Porque te quiero Lloro 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 Lloro